Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tarde preciosa de fútbol aquí en el Omar Higinio Sperduti. Vamos a vivir por una nueva fecha del Federal A, el clásico quizás más tradicional del fútbol de barrio. Comenzó el partido, dijo que sin árbitro, mueve o no mueve, no hay nadie al lado del número que va a sacar. Mirá cómo sacan del medio, muy bien, jugada de laboratorio. Chosque de Valenti, pifia, ahí ante nuestra misma cara de Roques. Y un centro que va, medio disparo y medio centro por encima del arco de Gómez. Primeros movimientos del encuentro. Gana la pelota Maipú, el pase va para Gómez, está habilitado. Será gol de Maipú, si viene por arriba sale mal Gullota. El centro de Gómez, ahí está. ¡De milagro París! El peligro no se va. Un Maipú con una chilena, media tijera. Se salva Gutiérrez en la cabeza de París y la primera gran jugada de la tarde. Primera gran jugada de la tarde, siete minutos de juego. No se animó a definir Martín Gómez por aquel sector. Hizo la personal, hizo la larga pensando que París estaba solito. 20 pica Roda, el balón viene para Roda, lo pasa Vilariño, despeje, le va a quedar nomás a Dávila. Que roja violento, remate en una jugada con muy buenas intenciones, pero con un disparo que se fue alto. Vizaguirre, casi al corazón del área. El balón va a quedar en las inmediaciones. El que la tiene por ese lado es Sánchez, Gonzalo Gómez. Amaya para Jofré, se mete la joya Jofré, tiró para París y se da vuelta a París. ¡Sí! Gullota que no da rebote. Martín Gómez, Amaya, pide ahora a París y se proyecta Roque, sigue Amaya. Cambiará de frente, no entiende que es para Roque, pica París y busca Jofré. Centro de Roque, París. ¡Sí, gol! Del Deportivo Maipú, Gonzalo el Toro París y a los 25 minutos en el centro de Roque. Martín Gómez deja sin reacción a José Martínez Gullota y dice que Maipú le gana a Gutiérrez por 1 a 0. En la ofensiva había sido mejor el Deportivo Maipú. ¡Qué bien la vio Oscar Amaya a esa jugada! ¡Qué bien la vio Gonzalo París y que si usted ve desde el comienzo de la jugada la pedía acá a la izquierda al vértice del área! Cuando vio que se lo abrió a Roque, ¿se acuerda cuando le dije que el Perú utilizaba muy bien los laterales? Centro de Sánchez en esta jugada, el pase que viene para Roda, Gómez atrapa con seguridad. Sánchez busca posición en las inmediaciones del área para golpear la pelota hacia el arco. Se da vuelta Roda y bien ubicado Gómez. Buena en este caso, pide compañía, cambio de frente para Buanelo. Va ahí Gonzalo, Gerardo Buanelo. Buanelo, 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 quedó para París y pide Buanelo. Pide Buanelo, París y 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 ¿qué era? ¡París y París y París y París y París y París y no se puede creer, se agarra la cabeza París y los que están a la derecha nuestro. Y yo también, ¿qué jugada hicieron? Bueno, qué bien Gonzalo París y aguantando la pelota. La última jugada del partido merece un aplauso. Y Dios quiso que esto siga 1 a 0 en la base del palo. Tremendo jugadón. Y la pelota le va a quedar a Llosa. Miró el arco, tiró y no se la entregó a Chavarría, aunque lo aplaude Chavarría. Quiere meter la estocada. Gutiérrez lo quiere empatar, recibe una falta, Rabirro dice que siga. Robo la pelota, Jofre, 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 Jofre. Tiró, Guyota, está el gole, 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 gole. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Maipú, el Pollo Boanelo. Genaro Boanelo, tras el rebote de Martínez Guyota, en el potente disparo de Jofre, tras el hierro de la defensa de Gutiérrez, para mi infracción. Pero el Pollo Boanelo dice que, bueno, listo el Pollo, pelada la gallina. Maipú 2, Gutiérrez 0, aunque falta, aunque falta bastante. Y el Pollo mordió al perro, que es lo que es la vida, ¿no? El Pollo, el Pollo le amargó la tarde al perro, entre cruces verbales. El pase va para Chavarría, el arquero Gómez, el árbitro dice que se levante. Seguramente, seguramente. Era Juncos en el primero y después lo sacó a Llosa, los dos lo ha sacado. Ahí viene Roda, tiró, y le dio muy débil. Y le dio muy débil Roda, que había generado una situación como para partir el arco. Se viene Boanelo, Boanelo, Boanelo. Arriba del travesaño. Ahí está. Y bueno, imposible de no reconocer. Exactamente, ingresa Yudelina Vesca. Amplia trayectura en el fútbol local. ¡Gol! Del Deportivo Maipú. Había subido Julio Vilariño. Le ganó las espaldas a sus excompañeros. Y no gritó el gol por respeto. Julio Vilariño dice. Que Maipú le gana a Gutiérrez. 3 a 0. Tras el centro de la joya y en el cambio de Vesca. 30 y ahora sí del segundo. Asunto liquidado. 3 para Maipú. 0 para Gutiérrez. Lección para el comentarista. No perder de vista la jugada. No perder de vista la pelota. Estaba comentando el gol, el cambio de Yudelina Vesca cuando vino el gol de Maipú. Imaginate este partido con las dos hinchadas. Ataca Buanelo por el cuarto. Se la dan a Jofre. Jofre, 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 Jofre. Gol. Gol. Del deportivo Maipú. Cristian la joya, Jofre, con soberbio disparo de derecha. Ahí casi sin resistencia a la defensa de Gutiérrez. Dice que ahora Maipú le gana a Gutiérrez 4 a 0 a los 33 minutos del segundo tiempo. Qué golazo, eh. Te dije, te dije que al hombre del deportivo Maipú, a la joya, Jofre, no había que darle espacio. No había que desestimarlo nunca. Y déjame nuevamente decirlo, que en el día del árbitro, porque cuando las cosas salen bien también hay que decirlas. Te la dejo. Chavarría, 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 gol. Gol de Gutiérrez Sport Club. Matías Chavarría, el cordobés, en un pase sensacional, a mi criterio creo que fue Gordillo. Lo dejó solo a Chavarría. Y Chavarría, con el gol del honor, dice que Gutiérrez descuenta en la calle Vergara. Maipú 4, Gutiérrez 1. Y sí, el gol tenía que venir de aquel lado ahí por un recién ingresado, Chavarría. Que para eso confió el cachorro a Baurra en meterlo. El pibe entró y cumplió el cordobés. Terminó el partido en el estadio de Maipú. El día de la raza, 12 de octubre. Hoy, Maipú, con un gol de Parisi, con el otro de Boanelo, con el otro de Vilariño y con el restante de la joya Jofré. Maipú le ganó a Gutiérrez 4 a 1, que descontó con el gol de Chavarría. Y es asunto terminado.